Bueno, después de todo lo transcurrido la semana pasada, hay un nuevo escenario en el fútbol argentino respecto de lo que es la conducción real. Bueno, episodios lamentables con conferencias de prensa. Hay una especie de síndrome o síntoma en los actores del fútbol que llama poderosamente la atención porque son todas celebridades, si uno piensa nada menos en la dimensión de Maradona, en la autoridad de Grondona que es vicepresidente de FIFA y lleva más de 30 años en la AFA, lo que es Bilardo en el mundo del fútbol. La sensación o el síndrome es que todos que tienen diferencias, como son naturales, porque nadie es igual a nadie, ni siquiera entre hermanos, se tienen que decir las cosas y marcar su discrepancia a través de los medios. O sea, si hay alguien que no acuerda con la otra parte, en vez de llamarlo, uno imagina que si Grondona y Maradona después del 4 a 0 de Alemania, en el marco de todo ese desencanto que se vivía por lo inesperado y por la paliza, se hubiera sentado con Julio Rondón y con Bilardo a analizar los pormenores, por qué, por el planteo, que ahora todo el mundo se hace cargo de planteo, pero en ese momento no se dijo, y por qué se perdió ese partido y por qué Alemania lo planteó bien y Argentina no lo planteó, a lo mejor se hubiera evitado todo esto, esto es al margen si seguía o no seguía la continuidad. Igual parece que hay un defecto en general, somos todos argentinos, en cómo resolver en las instancias, digamos de conducción, los entredichos. Entonces, en el caso de Maradona que durante 10 días todo el mundo afirmaba que iba a continuar, porque aparentemente en ese reportaje final que le hicieron un domingo a la noche, en la víspera de la reunión de la cumbre con Grondona, y esa especie de bravata de digo, a mí no me van a tocar ni al utilero, no me van a tocar los ayudantes, no me van a tocar, evidentemente eso no cayó bien y hay un poder real en la AFA, poder real que lleva 3 décadas, guste o no, hay un sistema, hay un estatuto, se eligen entre ellos, están los presidentes de los clubes, que atención puede tener un, digamos, un camino de sucesión, porque ha crecido mucho el actual secretario ejecutivo, que es el flamante presidente de Kirchner, José Luis Meiner, que ya había sido presidente en los 90, y que mantiene una relación de muchos años, que tiene que ver con el mundo del club, pero también tiene que ver con un estudio jurídico que compartieron hace ya más de una década, con nada menos el actual jefe de gabinete nacional, que es Aníbal Fernández, los dos son abogados, los dos son de Kirchner, ahora integraron una fórmula conjunta, Meiner presidente, Aníbal Fernández vicepresidente, o sea, estas son cuestiones básicas de poder real en el fútbol, fueron ellos quizá los que avanzaron con el tejido de lo que se llamó el fútbol para todos, y el nuevo escenario que se conoció, ahora se cumplió un año, en agosto, la primera noticia que se tuvo del fútbol para todos fue el 7 de agosto del 2009. Curiosamente, las primeras reuniones entre AFA y el gobierno las celebraron Meiner y Aníbal Fernández. Evidentemente, cabe suponer que Maradona no planteaba ser él un polo de poder real en el fútbol y desde la conducción, pero desde el modo que se fueron dando las circunstancias durante esa semana donde Grondona mandaba decir las cosas a través del vocero de AFA, el periodista de Arresto Cherqui Vialo, en el medio de la invitación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Maradona asistiendo a una reunión donde Chávez además declaraba ruptura de relaciones con el país hermano de Venezuela, que es Colombia, y era como que estaban todos parados como en el partido de Alemania, mal parados en la cancha, no estaban en las posiciones que tenían que estar. El resultado fue un choque que se notó mucho, evidentemente el pedido del cese de 6 o 7 colaboradores apuntaba directamente a que Maradona se negara a seguir en esas condiciones, y bueno, el resultado es este, como suele pasar a veces en los gobiernos, a un gobierno de una fuerte autoridad o muy personalista, a veces le sigue otro más parlamentarista y más de cuerpo. La figura de Batista me parece, la de Checho, Sergio Batista, jugador formado en Argentino Junior, más chico que Maradona, hay una diferencia de dos años, es exactamente lo contrario a Diego. Batista es, sin haberse propuesto nunca, me imagino ser un dirigente o un militante político, es más político. Ya sus primeras manifestaciones fueron, me va a llamar Julio, tengo entendido, yo estaba en Paraguay, me voy a tener que sentar a hablar con Carlos, o sea, Julio Grondona, Carlos Bilardo, curiosamente los que fueron virtualmente imputados, uno de mentiroso por Maradona y el otro de traidor, nada menos que traidor Bilardo, que se arroga para sí, algo así como un poco la, entre comillas, la paternidad de Diego en el juego aquel táctico estratégico que fue el equipo del 86, según Bilardo fue dos años antes, a verlo a Diego Barcelona y le adelantó dos años antes, además de la capitanía, lo que iba a ocurrir en México si el sistema que él imaginaba, que ahora pondera todo el mundo de España, 25 años después, esto es superpoblar de volante de buen pie, el medio juego, Diego liberado, de cualquier función, suelto y un punta, que fue la historia aquella del 86, donde salió todo bien, Argentina ganó invicta, un solo empate que fue contra Italia, curiosamente ahí Bilardo sacó a Borges en el segundo tiempo y puso a Enrique, con lo cual redondeó esa idea, esa figura del juego asociado, de los volantes, siguiendo, bajando, acompañando, bueno, todo eso, Bilardo lo tomó para sí como una impronta táctica que presumía quizá que con Diego esa relación se iba a mantener en el tiempo, ya en el año 92 tuvieron serias diferencias, en Sevilla, Bilardo un partido, Maradona no estaba bien físicamente, lo sacó, Maradona se puso mal, lo insultó, o sea, es una relación difícil entre ellos, y lamentablemente con este final, porque dejó un saldo casi escandaloso, el fútbol argentino merece otro tipo de reflexión, otro tipo de actores, otro tipo de comportamientos, y para cerrar, recuerdo algo que lo podemos en algún otro momento mencionar, se está cumpliendo, estamos en agosto, primera semana de agosto, el aniversario del nacimiento del Charro Moreno, el Charro Moreno nació el 4 de agosto de 1916 en La Boca, por registro de FIFA, es de los 5 mejores jugadores sudamericanos de todos los tiempos, Instituto de Estadística de FIFA. O sea, si el fútbol es como es en Colombia, o es como es en algunos lugares de, digamos, de América, tienen que ver con los grandes embajadores que tuvimos, Alfredo Estefano, Enrique Omar Siguori, Adolfo Pernera, todos los que fueron, después de la huelga del 48 a Colombia, Julio Cosi, Antonio Baez, y Moreno fue virtualmente un referente de esa generación. Entonces, para cerrar, hay un fútbol argentino muy rico, con mucha historia, y hay actores que a veces, por cuestiones estrictamente de, podemos decir, de egocentrismo quizá, se descolocan, siendo personajes que están instalados en la historia y en el, podríamos decir, en el día a día, futbolero, porque si uno dice Grondona, en la dirigencia, vicepresidente de FIFA, 30 años presidente de la AFA, dice Maradona, probablemente el jugador más popular de toda la historia del fútbol. Dice Bilardo, técnico reconocido, que en Bago llegó a decir, no, el sistema que aplicó Alemania en el 90 fue tomado de los avances de la Argentina del 86. Entonces, me parece que a los argentinos en general nos falta un poco de humildad y reconocer un poco más que las diferencias no necesariamente hay que ventilarlas a través de los medios audiovisuales, se puede conversar, se puede conversar perfectamente. Bien, en algún otro momento vamos a hablar un poco de aquella historia tan rica de los 40 y los 50 con el Charro Moreno como la gran figura de ese tiempo.